Difusión Y el otoño llegó, y aún busco aquella novia lejana cuyo cuerpo leve es un nampo de rosas y de nieve, en que embrujada se quedó una estrella. Y aunque no pude ni encontrar su huella, y los inviernos de la vida en breve, escarcharán mi sien, algo me mueve a seguir caminando en busca de ella. Más pienso a veces que quizás no existe, y que jamás sobre la tierra triste podré con ella celebrar mis bodas, o que este loco afán en que me abrazo la busca en una sola cuando acaso se haya dispersa y difundida en todas.